Pero también hay algo que la gente descree de la justicia muchas veces. Y hablando de justicia, por ejemplo, el sobreseguimiento de lo que fue el caso de Cristina, ¿qué pensás sobre eso? ¿Cómo que voy a pensar? Que me parece horrible. Estoy viendo ahora, voy y leo el diario y veo que una fiscal de Entre Ríos que está analizando una historia bastante oscura del ex gobernador Escorreo... Yo creo que es muy triste lo que estamos viviendo. Que hay una sola salida, que es una justicia. La justicia tiene que ser un acuerdo entre todos, lastime a quien lastime. Lo que no va más en la Argentina es dos países. Porque la China dividida no existía, la China unida es la que es hoy, empieza en el 45. La India dividida, los países que tienen varios rumbos no existen. Nosotros estamos en un punto, hay una sola justicia y el que le toque, le toca. Lo que pasa, Julio, es que a los jueces los elige el poder político. No, más bien. Y ahí ya, es decir, yo lo pongo a usted en un puesto. Y usted ya me debe algo a mí. Pero ahora tenemos una suerte, que ninguno tiene mayoría. Y eso nos va a permitir un paso que es importante, muy importante. El cambio del Senado es muy importante. Es la primera vez del 83 a la fecha que un solo partido, que en caso del peronismo barra kirchnerismo, digámoslo así, no tiene quorum propio. Es la primera vez del 83 a la fecha. Y la justicia federal la ha construido el Senado, por lo que vos dijiste. No obstante, me parece que es una simplificación, me permito una pequeña disidencia, simplificar que todos los jueces, porque eso no ayuda en la simplificación, sino tira abajo al que puede trabajar bien. Acá hay gente que lo hace muy mal, hay vagos, hay corruptos, los hay, pero también hay gente que trabaja bien. Yo creo que los méritos y los premios y castigos son los que tienen que funcionar y son los que han descompensado esta situación en todos los aspectos. Pero es muy difícil también, por lo que escucho, estudiar los hechos de corrupción dentro de la justicia, ¿no? Es como un lugar que no se puede meter ahí. Bueno, todos estos sobrecimientos de Cristina que vos le preguntaste a Julio, ella es una gran manipuladora de la narrativa, es una gran manipuladora. Ella se queja de la justicia y habla de grandes títulos pomposos, reformas judicial, apalancándose en esto que pensamos todos, que la justicia no funciona bien. Pero resulta que ella se saca de la justicia en estos dos años, y antes también, un montón de fallos favorables que cualquier hijo de vecino no tendría. Por ejemplo, cualquier hijo de vecino estaría elevado a juicio en estos tres que las son sobreseguidos. El tema grave en la Argentina, más allá de lo que Cristina, que no la voy a ofender jamás, pero hay un nivel de corrupción institucional. A ver, yo por mi edad tuve derecho a hablarlo con Macri, con Néstor, con Menem, o sea, hay una corrupción que se hereda. Lo hablaste con todos y seguimos a lo mismo. Pero bueno, porque nadie lo altera, porque se hereda. Haber privatizado lo que era pérdida era consolidar el curro, punto. Y esto lo digo cada tanto y todo te mira. Es decir, hay una corrupción institucional que hereda un gobierno y el otro. Como haber estatizado también. Como haber estatizado también. Bueno, todos esos cimbronazos son los que hoy día... Como la aerolínea bandera. Claro, es decir, todos estos cimbronazos tan grandes del país, que la misma gente, yo lo escucho a Parrilli, que ha votado, privatizó YPF y lo nacionalizó. Y la deuda que quedó al medio fue brutal. Exacto, y lo que pasó en el medio, porque podría ser que no sé qué. Eso no pasa en cualquier país del mundo. Sin embargo, la Argentina tiene un deterioro. Todo el resto de los países latinoamericanos están mejor que Argentina hace 45 años. Vos te comparaste con España o con Italia, con Madrid o con Roma. ¿Y por qué Argentina está cada año? Bueno, nosotros teníamos hace 45 años atrás, y ahora tenemos 6% de pobres, ¿no? Por eso. Y ahora no podemos bajarlo de 45. 6.000 millones de dólares de deuda. Y dentro de 10 años, más pobreza todavía. Ese es nuestro destino. Pero a ver, la cuestión... Porque la estadística lo va diciendo. Yo creo que si nos organizamos bien, poder político en particular, no deberíamos por qué tener ese destino, porque otros países con menos recursos. Pero si están con peleados los políticos. Bueno, por eso, pero... La grieta está cada vez peor. Nadie se habla, todo es interno, todo se pelea. Hay que organizarse. Pero dentro de los partidos mismos están todos como... Se ven rispideces que a la sociedad... Decir, bueno, si estos se están matando internamente, ¿qué nos queda nosotros? No hay reflexión ni proyecto. Son las dos cosas que faltan. Reflexión y proyecto. Porque no hay esperanza. El desesperado está en la calle y... Si puedo agregarte algo más, y no hay códigos. No hay códigos. Y no hay códigos. En la política existían los códigos. La cuestión...